Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy traigo la explicación de las nuevas Speed Wars y la duda sobre la red round así que comencemos. Originalmente el sistema de la Bit War y la red round funciona de la siguiente manera la primera y única Bit War nos permite conseguir del lugar 10 al primero siempre que cumplamos los requisitos un Digimon y necesitamos tener al menos un VIP 5 o el poder de batalla necesario vale. Cuatro meses después aproximadamente surgiría la primera red round vale donde solo los VIP 5 podrían conseguir al Digimon, posteriormente tres meses después saldría la segunda red round con el wishing tree. Este sistema tiende a ser muy exclusivo y para que solo los free to play puedan conseguir un Digimon en la Bit War además de que no es viable gastar 28 mil diamantes en la red round por solo 100 Shards del Digimon vale. Así que a partir de Ragnalordmon se implementará lo siguiente en la Bit War que actualmente tenemos en China la primera Bit War sería exactamente igual premios del primer lugar al décimo lugar serían Digimon y Shards del lugar 30 al 11 vale VIP 5 o poder de batalla necesario. Dos meses después saldría la segunda Bit War vale que cumple con la función de la red round para conseguir Shards a un mejor precio ya que del primero al 30 al lugar número 30 conseguiríamos Shards. Finalmente debería llegar la red round y el wishing tree 6 meses después vale. No tengo datos correctos ya que la última red round del Digimon fue Heavy Leomon entonces sigo esperando la red round de Ragnalordmon vale. Este nuevo sistema créanme que es mucho mejor que el anterior ya que ahora todos podrán conseguir el Digimon sin la necesidad de ser VIP 5 solo con cumplir el poder mínimo solicitado. Ahora explicaré las diferentes maneras y gastos para aprovechar ambas Bit Wars. Ahora hablaremos de las diferentes maneras que este nuevo sistema puede funcionar pero para eso debemos contabilizar los premios. Primero hablaremos de los premios por tiradas vale. Cada vez que nosotros realicemos un número de tiradas conseguiremos Shards a Wickenball entre otros premios. Para ambos Bit Wars los premios por tiradas son los mismos. ¿Cuáles son estos premios? A 30 puntos serían 5 Shards, a 100 puntos serían 5 Shards, 300 puntos son 5 Shards, 1000 puntos son 10 Shards, 2000 puntos son 15 Shards, 3500 puntos son 20 Shards, 5000 puntos son 20 Shards, en los puntos 7000 y 10000 no nos dan Shards y a los 15000 puntos es el arma. Premios por ranking. La primera Bit War del lugar 1 al 10 otorgará un Digimon a diferentes estrellas y del lugar 11 al 30 otorgarán Shards. Recuerden que estos premios solo se consiguen si están en el ranking establecido y si realizan los puntos necesarios para conseguir los premios. En la segunda Bit War encontraremos Shards del lugar número 1 al 30. Entonces como objetivo de la segunda Bit War es que el público que quizás no consiguió el Digimon en la primera Bit War porque era excesivamente caro, puede conseguir los Shards restantes para desbloquear el Digimon en la segunda Bit War. Para esto debemos imaginar una gran cantidad de maneras o eventos, para esto debemos imaginar una gran cantidad de eventos para poder conseguir este Digimon. Vamos a empezar desde la más cara a la más barata. Evento número 1. Supongamos que quedamos fuera del ranking 30 en ambas Bit Wars, ¿vale? Esta situación sería la más cara, pero es la más sencilla. Recordemos que para desbloquear un Digimon potencia 17 necesitamos 150 Shards. Si tú realizas 5000 puntos en la primera Bit War recibirás 80 Shards y si realizas otros 5000 puntos en la segunda Bit War recibirás otros 80 Shards, sumando estos un total de 160 Shards para desbloquear al Digimon 4 estrellas. Los diamantes gastados para esto serían, si en la primera Bit War hace 5000 puntos son 34000 diamantes, si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 5000 puntos son 50 tiradas de 10. 50 tiradas por 88 diamantes son 4400 diamantes como mínimo. Para la segunda Bit War sería literalmente lo mismo, ya que son 5000 puntos, entonces son 68000 diamantes gastados. Como mínimo recuperaríamos 8800 diamantes, entonces nuestro costo máximo de gasto serían 59200 diamantes. Recuerden que cada tirada recibiríamos una Weekend Ball y cajas para General Shards. Bien, ahora pasaremos a un segundo evento. La primera Bit War en el ranking 30 a 21 y la segunda Bit War en el ranking superior a 30, ¿vale? Imaginemos que logras conseguir el ranking 30, recuerden que el ranking 30 a 21 no pide puntos mínimos. El premio son 30 Shards, pero en la segunda Bit War quedamos fuera del top 30 y optamos por hacer 5000 puntos en la segunda Bit War y recibiríamos 80 Shards. Estos son 110 Shards, faltan 40. Ahora la pregunta sería, ¿dónde conseguimos los Shards restantes? Necesitaríamos realizar 2000 puntos en la primera Bit War para conseguir los 40 Shards restantes y quedar en el lugar 21 a 30, ¿vale? Bien, los diamantes necesarios para esto serían si en la primera Bit War hacemos 2000 diamantes, 2000 puntos, perdón, son 13600 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 2000 puntos son 20 tiradas de 10. 20 tiradas por 88 diamantes son 4400 diamantes como mínimo. Para la segunda Bit War hacemos 5000 puntos, son 34000 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibimos una bolsa de 88 diamantes, entonces 5000 puntos son 50 tiradas de 10. 50 tiradas por 88 diamantes son 4400 diamantes. Entonces son 47600 diamantes gastados, como mínimo recuperaríamos 6160 diamantes. Nuestro costo de diamantes sería 41400 diamantes. Con este costo podríamos conseguir el Digimon en la segunda Bit War sin la necesidad de esperar que den los resultados, ya que solo necesitas realizar 5000 puntos. Tercer evento. La primera y la segunda Bit War en el ranking 30 a 21. En esta situación imaginemos que consigues el ranking 30. Recuerden que el ranking 30 a 21 no pide un mínimo de puntos. En ambas Bit Wars el premio son 30 Shards y 25 Shards, ¿vale? Estos son 65 Shards, nos faltan 95. Ahora la pregunta sería, ¿dónde consigo los faltantes? Bueno, si tú realizas 3500 puntos en la primera Bit War y 2000 puntos en la segunda Bit War, estos serían 100 Shards los suficientes para desbloquear el Digimon, ¿vale? Esto también puede ser a la inversa. Los diamantes gastados serían, si en la primera Bit War hacemos 3500 puntos, son 23800 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibimos una bolsa de 88 diamantes, entonces 3500 puntos son 35 tiradas de 10. 35 tiradas por 88 diamantes son 3080 diamantes como mínimo. Para la segunda Bit War hacemos 2000 puntos, son 13600 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibimos una bolsa de 88 diamantes, entonces 2000 puntos son 20 tiradas de 10. 20 tiradas por 88 diamantes son 1760 diamantes como mínimo. Son 37400 diamantes gastados, como mínimo recuperamos 4840 diamantes. Tu costo de diamantes sería 32560. Escenario número 4. Supongamos que en la primera Bit War conseguimos el ranking 20 al 11, pero nosotros quedamos fuera del ranking en la segunda Bit War, ¿vale? Para esta situación recordemos que del ranking 20 al 11 nos pide al mínimo 1000 puntos, ¿vale? Entonces estamos recibiendo 50 Shards como Premium, ¿vale? Y los premios por tiradas serían 25 Shards. Estos son 75 Shards, faltan 75. ¿Cuántos puntos deberías realizar en la segunda Bit War para desbloquear el Digimon? Necesitarías realizar al menos 5000 puntos en la segunda Bit War, obviamente quedando en un lugar superior al 30, ¿vale? Si en la primera Bit War ustedes realizan 2000 puntos, pueden gastar 3500 en la segunda Bit War y de igual manera conseguir el Digimon. Los diamantes necesarios para esto serían, si en la primera Bit War hacemos solamente 1000 puntos, son 6800 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 1000 puntos son 10 tiradas de 10. 10 tiradas de 10 por 88 diamantes son 880 diamantes como mínimo. Para la segunda Bit War hacemos 5000 puntos, son 34000 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 5000 puntos son 50 tiradas de 10. 50 tiradas por 88 diamantes son 4400 diamantes como mínimo. Estos son 40800 diamantes gastados, como mínimo recuperaremos 5280 y nuestro costo de diamantes sería 35520. Quinto evento. La primera Bit War en el ranking 20 al 11 y la segunda Bit War en el ranking 30 al 21. Para esta situación imaginemos que consigues el ranking 20 al 11, recuerden que los puntos mínimos son 1000 puntos para quedar en estos lugares y recibiríamos 50 Shards, ¿vale? Y los premios por tiradas son 25 Shards. Estos son 75 Shards. En la segunda Bit War, si tú quedas en el ranking 30 al 21, recibiríamos 25 Shards y debes realizar 3500 puntos para conseguir 60 Shards. Estos suman 85. Funciona mejor si haces 2000 puntos en ambas Bit Wars y quedas en los rankings 20 al 11 y 30 al 21. Los diamantes necesarios para esto serían si en la primera Bit War haces 1000 puntos son 6800 diamantes. Por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 1000 puntos son 10 tiradas de 10. 10 tiradas por 88 diamantes son 880 diamantes como mínimo. Para la segunda Bit War haces 3500 puntos, son 23680 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 3500 puntos son 35 tiradas de 10. 35 tiradas por 88 diamantes son 3080 diamantes como mínimo. Entonces gastaríamos 30600 diamantes. Recibiríamos al menos 3960 diamantes y nuestro gasto total sería 26640 diamantes. Suposición número 5. Ambas Bit Wars en el ranking 20 al 11. En esta situación imaginemos que ahora quedamos en el ranking 20 al 11 en ambas Bit Wars y debemos hacer al menos 1000 puntos. Los premios del 11 al 20 son 50 Shards y 40 Shards para la segunda Bit Wars. Conseguimos un total de 90 Shards en la primera y en la segunda Bit Wars. Ahora nos faltan 60 Shards. ¿Dónde consigo los Shards faltantes? Los Shards faltantes se conseguirán en 2000 puntos en la primera Bit War y 1000 puntos en la segunda Bit War. Esto puede funcionar viceversa. Los diamantes necesarios para esto serían. Si en la primera Bit War hacemos 2000 puntos son 13600 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, entonces 2000 puntos son 20 tiradas de 10. 20 tiradas por 88 diamantes son 1760 diamantes. Para la segunda Bit War haces 1000 puntos, son 6800 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibes una bolsa de 88 diamantes, 1000 puntos son 10 tiradas. 10 tiradas por 88 son 880 diamantes. Hemos gastado 20400 diamantes y como mínimo recuperaríamos 26040 diamantes. Tu costo de diamantes sería 17760. Evento número 7. Imaginemos que en la segunda Bit War quedamos en el ranking 10 a 7. ¿Vale? Como anteriormente mencioné, la segunda Bit War solo otorga Shards, así que este experimento nos ayudaría a conseguir un Digimon 4 estrellas en el lugar de 3 estrellas en la primera Bit War. Si quedamos en el ranking 7 a 10 nos darán 70 Shards. Y los puntos mínimos requeridos son 2000, ¿vale? Estos son 40 Shards. Conseguimos 110 Shards. Los 40 Shards los conseguiremos en la primera Bit War. ¿Cómo? Bueno, con solo hacer 100 puntos en la primera Bit War y quedar en el ranking 30 al 21, conseguiríamos fácilmente los 40 Shards necesarios para desbloquear un Digimon a 4 estrellas. Los diamantes necesarios para esto son, si en la primera Bit War hacemos 100 puntos, son 680 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibimos una bolsa de 88, entonces 100 puntos es solo una tirada de 10. Una tirada por 88 serían 88 diamantes mínimo. En la segunda Bit War hacemos 2000 puntos, son 13600 diamantes. Si por cada tirada de 10 recibimos al menos una bolsa de 88 diamantes, entonces 2000 puntos son 20 tiradas de 10. 20 tiradas por 88 diamantes son 1760 diamantes como mínimo. Entonces, gastamos un total de 14.280 diamantes. Como mínimo, recuperamos 1848 diamantes. Nuestro costo de diamantes sería 12.432 diamantes por un Digimon 4 estrellas. Para finalizar esto, hablaremos de las ventajas y las desventajas. Ventajas. Todos los jugadores podrán conseguir el Digimon, ya no necesariamente solamente los VIP 5, siempre y cuando te cumplemos el poder, ¿vale? Ahora podríamos hacer un Digimon más rápido, sexta puerta, gracias a que las dos Bit Wars vienen con arma. Y podríamos en algunas ocasiones conseguir el Digimon sin tener que esperar los resultados de la segunda Bit War. Bueno, tomaría un poquito más de tiempo, ya que tendríamos que esperar hasta la segunda Bit War para conseguir un Digimon. Y tomaría mucho más tiempo en conseguir un evento del arma y también la Red Round secundaria, ¿vale? Espero ya hayan disfrutado de este video, ha sido uno de los más largos y complicados que ha hecho, pero creo que merecía esta explicación detallada. Dejenlo en comentarios si tienen alguna duda, estoy abierto a sus dudas, a sus ideas. Y repito, puede haber una infinidad de escenarios, solamente es cuestión de ver cómo se comporta cada Bit War. Espero hayan disfrutado de este video. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.